¡Hola, Juanes! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Joans? ¿Cómo andas? Puto perro, deja de contar. ¡Hola, buenos días! Hola, buenos días. Como podéis apreciar, el título del streaming y la categoría del streaming debería daros una pista sobre qué voy a hacer esta mañana. No voy a engañaros. Durante un minuto me apetecía muchísimo echarme unos cubos. Pero no... He decidido que no voy a hacerlo. He puesto un tuit, he puesto una encuesta de 10 minutos para que la gente votara entre cubos o funcos. 580 votos en estos 10 minutos. 66,9% ha ganado cubos. Mi streaming, título. La democracia es un sistema fallido y que confiemos en él, dice muchos de nosotros como sociedad. Categoría de Fight Tactics. Joder. Me he echado un TFT, en resumen. Estoy en Platino 3, quiero subir adelante. Quiero subir adelante antes de irme... Así es posible antes de este fin de semana, entonces. Me apetece jugar. Se me acabará la gana, estar dando poco. ¡Ay, pero quiero agua! ¡Ah! ¡Oh! Hola Buenos dineros Le compré el pre de MTG del señor de los anillos Le compré el pre de MGT del señor de los anillos Y tengo ganas de verte abrir algún sobre Yo tengo muchas ganas de que me llegue lo que sea que me mandaron No sé cuándo cojones va a llegar Espero que llegue ahora mismo y me libre de jugar al TFT Pero no hay ninguna otra alternativa más allá del TFT ¿Qué estoy viendo? ¿Cómo lo destruye? Es una tela eso, ¿no? Es una toalla Es una toalla Bien jugado El primer visionado es sorprendente El segundo ya está bien Ya lo puedes comprobar Pero el primero entra espectacular Dos cosas Una Estoy pensando Me quiero hacer como un cuadro o algo así Con los paneles de lo del señor de los anillos, tío Pero no sé cómo coño hacerlo O sea, tengo que probar lo del Lo del tanken Jugar economía en vez de jugar al ever Tengo que probar lo del S Bueno, así que en esto Hay como seis paneles o algo así de cartas De cartas que hacen un panel completo con el arte Lo de los anillos Y me molaría montarlo en plan un puto cuadro, ¿sabes? Y colgarlo en la pared Hay algunas que me faltan por conseguir Pero bueno, se consiguen Aparte me molaría hacer Tener O sea, las cartas aparte para jugar Entonces En plan Esto Estas cuatro son un panel juntas Estás viendo Frodo después de que le peguen el bocado Sam diciendo Mi man, ¿qué te han pegado un bocado? El Goyon tirándose al vacío Y no por el anillo Esto El Balrog pegándose con Gandalf Esta peña viéndolo morir ¿Sabes? Esto Y sengar las cosas No sé qué Tengo estas tres Cosas de esas Me molaría un montón He confiado en que la Irelia se hace esto solo Pero igual, ¿no? Se lo hace Con el chocho Entonces tengo que ver O sea, si lo hiciera Tendría que ver Cómo cojones hacerlo Para Eso Puedes coger un puto tablón Pero ¿Cómo hago para que las cartas Se queden fijas en el aire? ¿Sabes? Es la Ay, tenía que haber pillado el viejo Soy tonto Porque esto es una compo De verdad Si quiero Que no creo que quiera Pero Y si quiero Si yo quisiera Sería una compo De verdad No, a cada persona le dan un muñeco Diferente De primer drop No he jugado a Battleground Desde hace bastante Noxus Opción Man Puedo volver a hacerlo de Tristana Con Golden Ticket Como la otra vez Que funcionó bastante De puta madre Es que la gente Probablemente juegue Cosas de la Tegame Pero igual no Viendo lo que está Este no tiene objetos Para jugar esto Tú, está todo el mundo Jugando esta mierda Marcel Progres Cago en Dios Nada, me voy a la Tegame Me voy a poner la Tegame Entiendo Quiero hacerme una Sunfire Probablemente Nunca voy a confiar En el sistema democrático Ya, lo estaba pensando Lo de las fundas Pero me molaría más No sé cómo Imagino que tiene cero puto sentido Si hay forma de hacer Toma por culo estas cerdas Tú vas a pegar más que esta gente Supongo Si hay forma de hacer O sea, me molaría Como un tablón Lo ideal sería No, yo un puto tablón ¿Sabes? Y que pudiera poner Como Como Clavos con Crucecitas así Muy pequeñas Muy finas En las esquinas De lo que serían las cartas Y eso que fuera como Dos milímetros de alto Y así Hacer como un panel De esto Como una cuadrícula Y entonces yo pongo La carta ahí Luego encima de esto Poner una puta tabla De O sea, dejar aquí la carta Dentro Que esté colocada bien Se puede hacer Ya no sé Estoy seguro que se puede hacer Pero que no sé De dónde conseguir los materiales Las cosas Y luego eso Poner encima un puto troncho De plástico transparente Y enmarcarlo Y me molaría un puñado Tener así Organizarlo en el orden Que yo quiera y tal Me molaría un puto cristo La verdad ¿Dónde está el rato? ¿Qué cojones? Vale Intención de jugar Afelios Antes he jugado una partida Que he ganado Con un Sam 3 Por cierto Y un tío ha empezado Oh my god Soluki No sé qué Y le he dicho Aprenda a jugar Puto manco Matado De mierda Y le he insultado Varias veces Y he ganado Y el tío se ha ido Muy enfadado Ha sido Una partida que recordaré Toda mi vida Ha llorado muchísimo Ese señor No sé por qué La verdad Solamente he sido Mejor jugador Objetivamente hablando Mejor jugador El mejor jugador Que se recuerda Me atrevería a decir ¿Me puedo hacer Una Sunfire Para asegurar racha? Probablemente debería hacerlo No quiero nada de esto ¿No? El mundo está deshilachado Hay que remendarlo A ser posible Quiero Arcos Solamente hay un arco Ok Si no pillo tal Meto timo Samira Vamos a joder con Samira La virgen talilla Coño Fuck Vale Ahora viene la pregunta Quiero hacer racha Teniendo esto Creo que mi intención Sigue siendo jugar Askan O sea Felios Crostan Tal No sé si dos o cuatro Tiradores de estos Pero lo demás sí Puedo hacer No voy a hacer la Sunfire Lo demás ya veré No voy a hacer objetos Si pierdo Si hago racha de derrota Si hago economía con esto Guay Porque puedo canjear luego Pero no quiero jugar Zeri Me da pereza Le he jugado demasiado a pereza Te da un raptor con metallita Porque es de lo que va Pilto A ver Te da un raptor con metallita Oh man ¿Qué me tienes que ganar? Deja de ser todo malo Por favor Nada No me va a ganar Estás tú Que me gana este man No sabe De dónde le viene el aire Eh Mejor que esto Ob Obviamente Vale A ver es que tengo buena Froland Y no tengo ningún carry Pero Pero vamos Da igual Me voy a 50 de pasta Y solamente voy a levear Por encima de 50 hasta el 8 O incluso el 9 Y luego ya veré Qué cojones juego Pero muy probablemente Me apetece más jugar Ascan O sea Ascan Me cago un dios Afelios Crostan Bueno se llama Ascan este pavo ¿Cómo se llama? Axan Casi Este man tiene robot Y lo tiene bastante cargado ya Nada Estoy jugando Crostan Seguro 100% 100% Crostan 160 pavos Estas de coño Si la movida de esto Es que me gustaría hacerlo personalizado Porque son varios paneles diferentes O sea como esto Está guay la verdad Pero Nada tendría que mirarlo Es que me gustaría que fueran Más juntas las cartas Porque es un arte conjunto De todas Y hacerlo en varios O sea hacer como un grupo de un arte Otro grupo de otro arte Otro grupo de otro arte Porque son varios Paneles diferentes Entonces lo suyo es que lo haga Cosa que me busque la forma De hacerlo completamente personalizado Pero está guay el ese la verdad Es esa la idea Pero Pero un poquito diferente Pero si es básicamente eso Veamos que si Si puedo pillar Lo que he dicho eso De como un clavo Y ponerle Es que estoy pensando Las No se como decirte Joder El puto robot tu Eeeh Ok Mi decisión de jugar a felios Ha sido recompensada Quiero seguir haciendo Grotas un poco más Lo que estoy pensando O sea La referencia que tengo en mi cabeza Es las cosas de pegar dos papeles Y que sean móviles Que es como un Un clavo Pero que se abren dos chapitas Y luego lo doblas así Algo parecido Pero al inverso O los botones De los putos vaqueros Que es un clavo Pero que tiene un botón encima Algo así Pero que sea una crucecita Muy fina Para soportar la carta encima Y ya está Euson o jugador Do Crostan Creo que pillo el radiante ¿Ves que el vídeo no que vias uno de vida? Sobrevivirás Cuando se activa este efecto Comienza el siguiente ¿Puedo hacer la racha de derrotas definitiva? Nada, nada Un radiante Ginso Vale Le dejo un par más De derrotas Le dejo un par más De derrotas Voy a alevear De forma natural Voy a intentar hacer un par más De derrotas Y cuando eso Meto estos dos Con objetos en En afelios Y debería canjear instantáneo Me hago una warmoj en frontlane Y me hago Eso Estas dos cosas en afelios Y debería ser Insta canjeo Lo tengo que mirar Pero me molaría O sea, lo tengo que mirar Es que Puede quedar muy de puta madre Es que están muy guapos El arte de las cuatro Es la polla Entonces no sé Me apetece un montón Al menos palmar este Y la siguiente No te quiero aquí No, de hecho Voy a vender algo Pero es que no me sobra Ningún puto muñeco Siga no vendo el Jace El Jace no es malo Temporalmente En la compuesta Hasta que tenga toda la compo No tengo Ase No tengo Sejuani No tengo Urgot Supongo que quiero jugar Cuatro De estos cuatro de Dice Pues podemos negociar Por la broma Lo que es archivo Me lo he leído Todo lo que hay Creo Del resto de sagas Me falta mucho Por leer O sea, de comer Me falta mucho Pero archivo Sí, el leo Bastante Bueno, todo Creo Todos los libros Sejuani con un espadón Piqueo segundo Me la meto por el culo ¿No? No me la quites Pedazo de puto perro Qué rata, loco Prefiero Ginsofilo Más que ya en Slayer De primeras Y luego el otro Por ser ya en Slayer O Las Whisper No, Las Whisper No creo Qué perro Además te vas a morir Ah, que está con Cruel Pact Pues a este tío Hay que pisar Este es Juan y dos Además Este tío es un problema Que haya pillado eso Además ¿Puedo aguantarla Una ronda más? No creo Vale, vamos con esto Asumiendo que gane Vendo el Jace Que entiendo que iría a ganar Pero igual no De hecho no voy a ganar ¡Uh! Pues menos mal que comité objetos Porque si no me llevo una hostia Que flipas 29 nice Creo que rompe Cuesta caja de estos altos Al menos Puede ser Ok Es que esto no es un muñeco Ahora mismo Confío A ver qué tal Vale, su robot tiene cargas Yo no tengo Las Whisper Tiene doble armor Estoy muerto Ahora gano No creo Depende de que la backlane Se le muera del asco Por los tiradores Pero vamos A la vieja la voy a tener que pegar Durante 7 años Ah, quizá Aferios cosas Aferios cosas Canjeamos 30 de pasta El robot A tomar por culo A jugar esto Ah, vaya puta mierda Eh Eh Coño, verdad Yo lo estaba viendo Y sí que es feo Sí La virgen Ahí va Dios Eh Vale Vale Yárvanes Objetos de Urgot Por ejemplo Mantengo lo demás Quiero subir de nivel Debería ser fácil subir de nivel 32 de pasta No voy a ser Voy a querer Lisandra luego Pero no ahora Voy a sacar esta Altresta Por favor Debería ir bien Desde aquí Hay cosas Bueno de cartas Entra Claro, pero es que El problema de esto Es que hay demasiada Separación entre los Entre los estos El arte de las cartas Es conjunto Me voy a ponerlas juntas Por eso te digo Lo de poner como un clavo Chiquito Con más pequeños plásticos O lo que sea Muy muy pequeño Para que estén Lo más juntas posibles Las cartas Que igual es apuntar Muy alto Igual no se puede Pero es cuestión de mirarlo Ya lo miraré Eh Ganar este pavo Es tochísimo Porque es el que tiene Todo el crown Venga pa'l suelo Perro Uno de vida Pío el espadón Ya directamente Supongo Uff Puedo jugar 6 de dice Y nukear Backlanes Y quedarme el jace Que es buen de die Voy a jugarlo No he jugado nunca 6 de dice A ver que tal es Imagino que es suficiente Frontline esto Igual no Pero Veremos La idea La idea ha subido De nivel Un montonazo Tío putos pájaros Me están poniendo nervioso Tengo un problema Con los putos pájaros De migra Te lo juro No me ganes No me ganes porfa Nada Me lo nukeé a la felios El palo Loco Me cago en los pájaros Ya Me cago en dios Ey Eh a felios 2 Buena noticia Es que los demás Me los quedo No quiero meterle esto Esto es para burgot A esperar Si quito Jace Aquí en cojones Le meto el De a de ye En Jace está bien Es que es un bufo Falta poco Ahora se le puede poner A Soraka O algo así Y simplemente tener Más muñecos La detección es levear muchísimo Yo tengo la culpa De que las palomas Sean vichos asquerosos Que cagan por todos los putos lados Y que no se quedan callas Eh Recuesteo Espadón Pica primero Vale Tengo Ites perfectos Para Throlane En Sejuani Es el posible Ites perfectos Para felios Prácticamente perfectos Cuando tenga Sejuani Tengo ya lo de aguantar Podría haber pillado El Urgot Ya Pero es que ya tengo los 6 Sin meter tal Tengo que estar un poco muerto aquí Bro No sé Lo que pasa es que Eso es un panel de O sea Eso son Eso no es que Alguien haya juntado Las cartas Sino que son Las Las Seeds Las láminas Las sábanas En las que imprimen las cartas Las cartas las imprimen Todas juntas Y luego las cortan Entonces creo que Esos son las sábanas Antes de cortarlas ¿Sabes? Creo Pero si La idea es que se ven así De juntas Es que es la Mira Si lo vimos el otro día Cuando estaba Esta es la edición De 6 los anillos Tanto las cartas Y luego abajo Aquí no salen todos Falta alguno Pero vamos Los paneles están así Esto Esto es a lo que me refiero Que son El arte es juntos Pegado carta con carta Y hacen un Un cuadro entero ¿Sabes? Y mola un puto puñado Entonces eso Me molaría tenerlo así Así es puesto En un Y hay varios Aquí faltan Pero Hay un par más Pero te digo Que no es hacerlo con Vaya hostia Me acabo de llevar ¿No? ¿Qué cojones se ha pasado? Porque me estalla Este pavo tío El de los putos voids Es que más fuerte va Supongo Porque tengo la flor La ney junta Supongo que tengo la flor Y meter cosas Que no me den vergüenza Ey ¡Urgot 2! Si me muero aquí Va a ser bastante triste La verdad Necesito Sejuani ¡Uf! Al palo ¿Cuánto crees sería nada lo mío? Sacar los muñecos al 3 Los carries tiene buena pinta Por el hecho de que estoy jugando 6 de dais O tengo intención de jugar 6 de dais Necesito un jean a todo esto Si me sale jean Entiendo que vendo esto Y le paso los sujetos de tanque Al zen Y paso de buscarse Juani Por ahora Juego los 6 de dais Antes de sacar otra cosa Tendría ser 2 también Fuck Esta cerda me falta Lissandra me falta Oh fuck Tampoco me gusta esa decisión Tío callad la puta boca ¿Qué pasa? La virgen Aguanto o me muero Estallao Sigue vivo el del puto tal Sejuani's liberadas Nice Quiero a Lissandra Al menos puedo pillarla Vale 5 de ad Elles Pero van fuertes Sin que te da Sin front lane Cuando tenga Espacio para meterse a oraca La intención es subir al 10 Pero es que He tenido que jugar ultra puto agro Porque la gente está durísima O sea nos estamos moviendo todos en pollos ¿Sabes? Está a la mitad de lobby Morte en pollos Entonces voy a subir al 10 Meter más tal Pero el zen es mi front lane La vi es la que sobra Creo que hay que cambiar la pose Juan No voy a llegar a meter Lissandra Zen es muy buena front lane Debe sacarla al 2 Venga coño Vale Falta Jhin Que es el coste 1 Da igual Lo que falta realmente Es sacar una cerda Y sacar a este tío al 2 Tener front lane A ver si no gano estoy muerto Creo que da igual Este pavo me está estallando Nah imagino que pierdo aquí ya No creo que gane estos dos Veremos Tiene boy 6 Este Igual si le gano No lo sé Puto yerba Que bueno es tío De verdad Que no ulté otra vez Por favor Vale Veis Quizás suficiente Dos acelios Dos acelios Se juan y De 1 El objeto Alasca Ni tengo Al crosta Ni tengo Fresquito Que me viene como polla al culo Le meto los ojos de tanca Si juan y Pues me falta No tengo las whisper La cosa es que esto da un poco de vergüenza Verlo ahora mismo Pero bueno ¿Pongo así? Ha pillado Tomo el pavo del void Y no tiene void Ha hecho challenger Challenger ¿Qué cojones estoy viendo? 44 Estoy vivo Vale Quiero que esté lejos de caer Más te va a ser posible Esto voy a poder tanquearlo bien Lo de likes me suda bastante la polla Soraka muerta El siguiente trigger de Dedai ¿Dónde? No han llegado a asotearla casi Monstroslos y asuros coño Vale estoy bien Se había salvado de partida Uy ¿Qué le pasa a este juego? No voy a llegar A ver Puedo vender los acelios Para subir de nivel Y meterse Dedai Que seguramente sea mejor Porque es muy difícil Que saque esto Si vendo los acelios Y pillo un yin Es levear Y ya está Es un buffo grande O puedo rolear 30 de oro No pillar acelios Ni de coña Y irme a tomar por culo Que también es un buen plan Man Bueno pues ha sido un placer Necesitaba a Jin Es que si le veo antes No puedo sacarlo Ni de coña Tampoco he visto ninguna fail Y se queda igual Tenía que jugármela A sacar el Jin A ver El CC me va a clean Por favor Pues me voy a morir Ay Pensaba que a este tío Le ganaba Fácil A ver Me voy a posicionar Para otro lado supongo Me hace cero a toda la puta Baclin Veamos Que si no saco el Jin Pues me como una polla Y ya está Tampoco pasa Que roleos de mierda Necesitaba solamente Una unidad de costum No está muy alto el juego Quizá Bajar un poco Me han dado 49 puntos Por un segundo Ni tan puto mal Voy volando O sea Me está dando una barbaridad De puntos todavía He quedado Segundo ¿Cuántas cartas serían? Me ha preguntado Antes alguien Eh Te digo A ver Hay un panel De 2x2 O sea 4 cartas Hay uno Hay uno que es 3x6 Hay otro que es 2x3 Otro que es 2x3 Otro que es 3x3 Y otro que es Eh 4 una O sea 4 seguidas 1x4 Ah bueno Y luego hay otro más De 2x3 Más fácil Y si te paso Esta página Donde están Todas puestas ¿Te lo ves? Porque El cementerio Huele regular Igual está ya No he jugado todavía Esta mierda Las islas de la sombra Son solo el principio Es que también tendría que ver Me voy a hacerlo consistente Entonces supongo que lo haría con todas No foil Para tener algunas foil Otras no No sé Tengo que verlo Tengo que ver las que me falten Pero también depende de lo que me llegue Y lo que abra Y tal Porque tampoco No apetece tener Luego duplicadas de cosas No apetece esto Siendo pasiva O sea Siendo esta mierda Ir fuerte en early Debería ser bueno Con lo que puedo Forzar la compo de hiperrol Esta mierda Si empiezo bien para ello Si empiezo bien para ello Más o menos Todas foil Si pero a ver Bueno Las dos máscaras Las tengo Supongo que es el No me falta el puto Gandalf Y el Saruman Tengo la La de los tesoros roja Y el Bowmasters Pero tampoco tengo que tener Un puto Bowmasters Foil ahí Tirado sin hacer nada Hasta luego Es hora de brindarles Un espectáculo Mmm Esto es poco no es malo No sé cómo se juega el puto Azir bien Full Surima no me gusta ¿Cuándo le he jugado? Necesito Me faltan algunas Me faltan bastantes Pero da igual Es conseguirlas luego El arte florecerá De tu miedo Me faltan como la mitad O así Y de las que tengo Algunas están foil Otras no Con lo que tendría que hacerlo Consistente La mayoría de las que tengo Están foil La verdad Ya de los toroja La ganaron algo así Es que Es que puede ser un puto Es que están muy guapas Tío ¿Hay alguna compo Que utilice estos dos A la vez? Pregunta ¿Hay alguna compo Que vaya en torno a esto? A ver En lo que va de set No he jugado Karma Como carry Multicaster Teemo Rigol Si Swain Poppy Teemo 3 Estás tú No tiene que estar guay esto Pero no Hostión terrible Tío Está jugando Garen No me gusta Lo estoy viendo Si te llamas un espado No tengo objetos De esto Si yo ni a cambio Yo debo también Vamos Es que nunca La partida Antes había un tío Jugando Karma Y se ha comido Una polla Nunca había nadie Jugando Karma Carry En plan En serio Invoquer Ari ¿Qué es esta mierda? Huele un poco A basura La verdad Supongo que para ir fuerte Nero Y no está mal Buenos días Y bueno Ya que estamos Me cago en la puta De oros Espátulas Doce espátulas Voy a poner La Soraka Con AP Si me llega No me va a llegar Es una Karma 2 Una WMR Yo que sé A ver Puedo probarlo Quiero decir Si hay un momento En el que Karma va a funcionar Es este en el que tengo Este comienzo De Karma Entiendo 6 invoques Mucho maná Ari Debería ser buen carry No sé todo como funciona Pero es una legendaria Que es mago Entiendo que pega Puede ser un plan Me vale Me va a probar Ya las espátulas No me gustan nada En este set No las veo nada No sé Aprovechables Entiendo que estoy jugando Esta mierda No estoy haciendo Robot ni hostias Tú eres conjurador Si tú te puedes quedar Hasta que tengas raíz Vale Voy a probar esto A ver que tal Eh Poppy no se va a quedar A largo plazo Me puedes pillar objetos Poppy se queda Si estás jugando Timbo supongo Esto va a ser un Ya en Slayer Tú tienes poco maná No sé Yo creo que Sojin Sea bueno O necesario O ya en Slayer O Sable Pistola O los dos Supongo que los dos Sí, tiene que ir Veremos No puede esperar Al menos Resurso El comunista No quiero nada De esto Pero bueno A ver Que sale de aquí Lo bueno Lo bueno de que sea Un bicho Que no juega a nadie Es que no lo juega a nadie Debería ser fácil Sacarlo al 3 Debería Vale Vale ¿Le meto Soble Pistola O me hago dos objetos? Me hago dos objetos Ya no es la era crítico Supongo Intenta cerrarse Ya desde aquí Tú Eres interesante Quizá Tú no estás mal Tampoco Necesito frontlanet Siga no vendola esta Si pierdo Preleveo Y ya está Entro tan poco Twitch que me zoom Mantengo ritmo ya Vaya pedazo De puta rata Mírale Traidor Criatura del infierno No se viene a los cubos Si no está ni suscrito Pero de que vas No me ganes Por favor Si está amable Me va a ganar Tío Me apetecía ganar Esta ronda Puto perro No hay igual Pero hay dos carmas Porque no quiero perder eco O sea dos Casadín Ah joder Puedo estar bien ¿Qué coño es esto? Afecta a mil creadores Ya pero no es No se Una de tantas cosas insultantes Que ha hecho Tien tipo reciente Yo que se La gacha de victoria Es igual difícil Esta pena Esta media lo que he jugado Tarik Eso es un problema Porque yo quiero Tarik Y me estáis jodiendo Tú eres mejor quizá Lo que te cuento las reglas Ya no lo entiendo Que es para que no se pueda Forzar Para que lo tenga Mucha menos gente Y aparte que Aunque lo consigas Lo del 70-30 Es para las subs de pago Solo No es para las de prime Que es el El porcentaje más amplio De suscripciones siempre Que ridículo Que es una broma de mal gusto Una de tantas No tiene más Como ni el 7 Es a uno de vida Tres durrotas Sen con un cinto Tarik con un cinto Cualquiera de los dos Me mató por el culo Karma con medio objeto de karma Necesito más Sen y Tarik Ahora mismo Pero es que karma La quiero sacar al 3 Yo entiendo Que estapabas un power spike Suficiente Como para que no sea la pena Si me saco más spawn Me van a pesar Que flipas Pero Pero bueno Si cada año O sea Cuando lo desbloqueas Es durante un año Y luego lo tienes que Volver a conseguir Cada vez Es un puto desastre No tiene más Me encanta Demacia Es el único sitio En el que he estado Ah que tengo los 3 estos Ah Vale Poppy Haz lo tuyo Basta Necesito el puto Sablepistola Es que no tengo Frontlane Y no tengo Sablepistola Necesito una de las dos cosas O Frolane decente O que esta woman Se cure Imagino que hago Slow roll al 6 En lo que sigo Leveando con esto Y cuando saque karma 3 Más Frolane Ya planteo Levear al 8 O sea Al 6 Al 7 Era necesario Entendible Ahora mismo Ahora mismo Esta partida Pinta bastante Dómed ¿Por qué tienes karma? ¿Qué cojones estás haciendo? ¿Y por qué va en racha De victorias este pavo? ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¿Por qué su mesa es mejor Que la mía? Pregunta seria ¿Qué cojones a todo esto? Sin tape No está Vale Poppy lo estás haciendo Muy bien Me tienes que ganar Por favor Gáname No me va a ganar Me cago en su puta madre Pierdo la racha de derrotas ahora Antes de minions Ay Mi madre Qué asco Le ganan A este pavo Le ganan ¿Cómo puede estar en racha este tío? Con esta mesa de mierda Es que no lo entiendo Te lo juro ¿Qué son esos escudos? Madre de Dios ¿Qué cojones Han sido esos escudos? Ey Ey Bueno Con calma Tengo todo porque sabía que al final iba a hacer lo que sabía de los huevos El sistema funciona Una vez más Que son estos putos objetos, loco Hola amigo Fai una vica al diumaniti Cambiar esto por si ni tengo una mesa Sacar un puto salepistola y tengo una mesa Eh Tú vas a estar aquí hasta que tenga Arrice O Ari Tengo que ganar aquí Qué bien haber perdido mi racha de victorias De derrotas Justo antes de esto Tío no me da O sea Tengo la internet lleno de pestañas de mierda Qué cojones de gif Qué es esto Qué es esto La virgen A ver Esto puede estar muy bien Porque la karma pega Pero no pega demasiado Siento lo Pero necesito esto A ver Tú eres mejor que esto Probablemente Bueno no Me estás dando cosas Supongo que merece la pena Aunque sea peor O sea Aprecio es la polla Poquito a poco Tengo Tengo frellior Tengo tal Frelior Luego lo acabaré quitando Supongo Si lo mantengo Es poco subo al 9 Karma y Jamián En algún momento empezarás a hacer daño ¿No? Entiendo O no vas a hacer daño nunca O igual Karma es una puta mierda Como carry Puede ser Dos en para ayer Aproximadamente Mejor con blue No creo No le cuesta mucho Castear Toma por culo esta cerda No va a entrar nunca ¿Garren spin o otra compo de mafia? Tengo que subir de nivel No puedo quedarme aquí Estoy roleando por karma Y me estoy comiendo una polla He sacado todas las karmas antes No voy a sacar ninguna más Pero es que esto es lamentable Me voy a morir Tío sin sacar nada Qué asco Estoy roleando Y me está saliendo una basura Que flipas No tiene sentido Es que no voy a jairolear Ari 2 Pero debería pillarla Supongo La pillo Le veo Y si sale bien Y si no también Ya entiendo que esta woman pega No lo sé Necesito levear Sacar sen Y sacar Otra vez casi Porque rice no va a salir Ari hace algo Ari pega Y hace cosas Sinceramente no sé cómo es su habilidad Hace una ola Y luego hace como casteos No sé Hace cosas No te voy a zorro Que con los 6 estos Pues tendrá un montón de mana Y da cosas Pero ¡SEN! No tengo más que una vida Que dar por Fonia Debo aprovechar Ha estado bien Ni por asomo suficiente esto ¿Por qué pega tan poco karma Te lo juro ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Cómo puede pegar tan... Tío, que tienes unos objetos Que flipas ¿Por qué pega tan poco? No sé Con lo que he roleado No tener frontlane Pues supongo que me muero Ey, Kaisa Más Kaisa Más Jarvan 2 Que va a nukear mi puta backlane El stun Aguanto No aguanto Tu karma Es una pedazo de mierda ¿Qué cojones es esto? Quería probar karma Karma ha sido probada Karma es infumable Bueno saberlo Nunca más jugar karma Detalle No va con blue El blue tampoco es para tanto Y si no está pegando sin blue O sea, si no está pegando Con tres objetos de daño Va a pegar con dos Pregunta seria Respuesta No Spoiler No Que no está pegando nada No está haciendo nada de daño El blue es bueno O sea, el blue lo cambiaron Tiene que matar Para pillar más mana Si no mata No pilla mana Y no pega nada No hace daño Y comparame lo que pega ese bicho Con lo que pega cualquier otro carry del set En plan Eh, Azir, Afelios Zeri Kalista Kaisa Tal El O sea, el Yasuo Y la Gwen de mierda Todos los carries Pegan un puto cristo La karma no pega nada Y si depende de tener un objeto Que depende de matar Para pillar casteo Chico Si, pero 10 no es mucho 20 es mucho 10 es una mierda O sea, 10 es Un ataque básico menos Quizá Y cuando se queda sola Ya le están pegando Con lo que ya va a recuperar Mana de todas formas Mejor que tengas la pistola y tal Ay, mi madre Dos putos Funkos Bueno Yo no creo que sea mejor Con blue, sinceramente Viendo el daño que tiren Menos todavía Tío Tengo muchas ganas De que me llegue lo que sea Que me mandaron De las putas magic Tengo muchas ganas Tengo ganas de abrir Más cosas de él Soy los anillos Tengo un problema ¿Qué le pasa a la gente En este juego Con los sonidos, loco Basta ya Con los sonidos Los ejecutes Pueden dejar de haber Movidas En este puto juego Que no puedo escapar De esta pantalla Por favor Riot Games Mordo Hola Si eres tan amable Puedes quitar Cada puta cosa Que no sea el juego ¿Puedo jugar al juego En blanco y negro 2D Sin muñecos Sin cosas Que haya un cuadrado Que ponga Poppy Y que no se vean Ni siquiera los muñecos Por favor Basta ya Basta ya de ruidos Basta de pantallas Basta de martillos De putos funkos Basta loco Basta La virgen Estoy hasta la polla Es que de verdad Madre de Dios Ey La oscuridad se reúne En las islas Desde las profundidades Es que ojalá Una versión 8 bit Del juego Que no tenga Ningún tipo De estímulo visual De ninguna forma Pero es que Entonces la gente No se gastará dinero Me suena la puta Puta polla Es muy desagradable Son cosas Son mecánicas Son cosas que he metido En el juego Que son solamente Tóxicas No tiene ninguna utilidad Que no sea molestar Y eso es malo No voy a jugar Esta mierda No creo Quizás Ya no se Yo imagino A ver También Va necesitando un parche Esto Dentro de mucho Imagino que abra un parche Y probablemente Carme la buffen O nerfen el resto de carres Y entonces Carme sea viable Tiene pinta que está muy mal Ahora ya está Está floja de cojones Y ya está No pasa nada No todos los carres Son viables siempre Esto solamente da dinero Puede dar más cosas Pues puede jugar La compuesta de hiperroll Ir relativamente fuerte Y jugar esta mierda Y ver que tal No he probado esto todavía Te puedo dar componentes Voy a probar Voy a probar Como un poco perro ¿Qué hace lo que haces? ¿Qué hace lo Aurelio? Te dan La primera pasiva O sea Esto es lo de Esta mierda que han metido También que es un poco Desagradable Esto Eliges un muñeco Y en función del muñeco ¿Qué? En función del muñeco Que elijas Tienes Siempre asegurada Una opción de primeras De las tres Para elegir En todos los O sea Las tres veces Que te dan elegir aumento El primero está seteado Y en este caso Con Aurelio Siempre te dan opción Del de subir de nivel El que puedas subir de nivel Al diez Que yo que juego gris Y tiendo a hacer economía Y a levear mucho Y tal Pues Juego esto Quiero probar el tankage Que es lo que te da Es economía pura No te da lo de subir al diez Pero a la vez subo al diez Realmente Y te da La de Richard y cosas de esas Si me acuerdo En la siguiente partida Lo pruebo Lo malo de esto Es que si no mato muñecos No estoy aprovechando Esta pasiva nunca Pero bueno En algún momento Cuando Quizá hago Racha de derrotas Hasta golems Y roleo entero ahí Para estabilizar No tengo más Que una vida Que dar por Jona Debo aprovechar Las islas de la sombra Son solo el... Es mejor esto O no creo ¿No? Me suena escudo Bastante vida Quizá sí Es que tampoco Quiero quitar Todas las putas voces O sea La base Igual que en el LOL La base no es Necesariamente molesta O el locutor Voz Es que efectos No quiero quitarlos Quiero quitar el sonido De mierda En general Pero creo que la de los... Creo que las animaciones Es lo de la guitarra y tal Creo que no se puede quitar Pues ya lo probé en su día Varias veces No, por ahora Cero lot No pasa nada ¡Ah, y no! Rachita de derrotarle Fuck it Pillo el Taric Supongo Me hago las Whisper Sunfire Las Sunfire El Maokai Probablemente Esta le he buscado Hacer objetos de tanque De verdad Nada Que las... Las movidas molestas De estas Te las comes Y ya está No tiene más Es lo que hay Vale, Tristana Estaría guay Que empezaras a matar muñecos O sea, quiero seguir perdiendo En la medida de lo posible Pero estaría bien Que me empezaras a dar Dineros Ya veremos Va a ser eso Va a ser en Golems Rolear entero Va a ser posible palmar Estas dos rondas Rolear entero Rolear 50 Sacar A ser posible Media mes al 3 Racha de victorias Recuperar economía Con esto A ver si se puede Igual no Igual me como una polla Pero yo que sé Vale Un lot Va a ser peor Ánimo Tristana Un lot Solo Bueno No está Si me dan pasta Pillo el timo Supongo Que no es malo De level up Lo siento Gente que esté jugando Esto de forma no irónica No parece No parece Quizá Pero diría que no Porque ha leveado Nada Está jugando esto de transición No parece Por ítems y tal No parece No tiene pinta Vale Creo que estoy solo Debería ser viable Me vas a joder La racha de derrotas De verdad Justo antes de golems Eres Bobo Del culo Man Puto funko De mierda Coño Que retrasado Que asco Yo también estoy solo Tu real A ver Al menos los dos funko Están poca vida Pero este pavo Además está jugando El puto robot Y está escalándolo bien Este tío va a dar miedo Luego Y es un puto Retrasado jugando El Yasuo Que asco Bueno Con calma Voy a rolear entero Hay unas cuantas Tizanas por ahí fuera Porque la gente Nos está jugando transición Pero vamos Debería ser suficientes Porque es tristal Es un coste uno Vale Espador Nice Vale Hola Hola Joder Joder loco Vaya pedazo de mierda De roleos La virgen Vale 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 un gol Ya está Vaya putísima costra De roleos Madre de dios Vamos a hacer un octavo Guapísimo Eh Te tienes que reír Ya, pero quería Tengo esta pasiva Quería ir fuerte Para empezar a hacer Racha de victorias desde aquí Y recuperar la economía con esto Era la intención No toma los hites Le dan por culo a esto De abajo de esta mierda Bueno Tengo que seguir roleando Tengo que sacar los bichos al 3 Entonces voy a esperar un poco Y luego lo roleo entero Y ya está Voy a seguir roleando Bueno, puedo recuperar hasta 50 Pero vamos, es muy difícil Pero no voy a hacer racha de victorias Hasta que no tenga los bichos sacados Con el viejo quizá empiezo a ganar Pero el viejo es una mierda Sin nada, realmente Vale, un gold Ahí estás tú Me voy a comer Tremenda verga Estoy bastante muerto Son 14 roleos estas de coña Tremenda verga Ya volví a Wem Es que iba a durar una ronda solo Por eco Seguro O sea, no es mal porque me has llevado esa Doile Pero pasando A mi no me pica el primero en todos los putos carruseles Algo es algo Apearco Cuatro de pasta Quito el mejor muñeco de la tienda Sale pistola Que mala pinta tiene esto La serie la puedo jugar Joder coño Incluso podría meter la serie con la Guinso Pero vamos Igual debería meter serie con Guinso Y pasar de Tristana Como está haciendo una mierda Pero entiendo que no Porque la idea es Jugar en torno a este puto muñeco Entonces Esto es claramente una mala idea Os informo Pero si llega el momento en el que puedo rolear bien Creo que hago economía hasta lobos Y ahí vuelvo a rolear entero Y si saco los muñecos Pues yo que sé Si puedo plantear Pero esto pinta horriblemente mal Es que han sido unos roleos lamentables La rola de 50 de oro Cuando no está nadie pisándome esto Y no he sacado nada He sacado cero maokais Cero Y están los tres que tiene este pavo Creo que nadie más tenía maokais O sea, no me jodas Lamentable No mato nada, tío ¿Qué es esto? Madre de Dios Madre de Dios Supongo que pierdo Y ya está ¿Ha estabilizado este pavo? Sí, ha estabilizado este pavo ¿Por qué estás buscando popis 3 tú? ¿Qué cojones estás jugando? ¿En qué momento has empezado a buscar popis tú? Puta rata de mierda ¿Por qué me ha empezado? No estaba jugando esto este pavo ¿Por qué me está pisando el fungo de mierda, loco? Ay, mi madre Vale, pues nada No los está jugando O sea, no sé Pues me muero ¿Qué le voy a hacer? Me tiró el fungo Estoy por hacer un huracán Voy a intentar salvar algo de vida Pero vamos, da igual Vale, puto retrasado Este pavo se va a ir sexto O séptimo Por matarme a mí Y ya está Felicidades, supongo O sea, me está pisando solamente por joder Porque le he dicho antes Mierda Y ya está Es lo que hay Voy a hacer Joder, la virgen De los rodeos Me quiero puto morir ¿Tú qué es esto, tío? Supongo que te lo voy a hacer ya Es que prefiero hacer gimso en esta woman luego Hay que confiar en que esto salga Vale, ya está Y que pueda estabilizar desde ahí Pero es imposible Estos rodeos son ilegales O sea, es que es de coña Perdón, ya está ¿Para qué? Sí ¿Para qué? Adiós Yo Obgo ¿Cuatro artilleros o timo? Pregunta seria Buenos dineros Es que ahora mismo No se si es mejor Cuatro artilleros Si no atistan al 3 Supongo que ya tengo que meterlo Otro Espero que hayáis disfrutado De este magnífico directo Jugando TFT Me voy a hacer la compra Que tengo que comprar cosas Hasta luego Buenas tardes Que asco de puto juego Te lo juro Me encanta el juego Pero es que no puedo más Es que de verdad Quitad esta pedazo de mierda Por favor Podéis hacer que vuestro juego No sea una experiencia tóxica Para todos los implicados Por favor Adiós Hasta luego